Ok muchachos, hoy es miércoles 4 de octubre, ayer 3 de octubre salió un nuevo videoclip de tres dueños que se llama Descansa para las personas que nos están viendo de otro país, esta agrupación es una agrupación legendaria de acá de Venezuela, del hip hop de acá de Venezuela así que nada, vale, vamos a reaccionar al tema, ya reaccioné a la primera canción que salió para darle promo como a esta unión de esta agrupación que se llama Tres Dueños y bueno, obviamente el videoclip se llama La Ley, la canción se llama La Ley y está acá en el canal de YouTube de OPG así que suscríbete al canal, síguenos por Instagram, aquí abajo tienes todas las redes sociales porque estemos activos, estamos súper activos estamos soltando contenido acá en este canal de YouTube siempre y en Instagram también así que nada, vamos a ver este video, vamos a verlo, vale, vamos a verlo de una Descansa, descansa, todo lo nuevo de la santa son, tres de tus hijos, no me va a saltar Tres dueños, porque son, tres de tus hijos, no me va a saltar Tres dueños, tres sueños, si tú me va a saltar Díselo Tres dueños, si tú sabes que yo vengo a partir Todas las mujeres digan múgalo Esto se vacila con muy poca luz Me gusta gordita así como tú Con esos pies divinos me pongo queso ¿Qué tú quieres que te diga mucha? Yo estoy tranquilo vacilando a montar Yo en Miami comiéndome un carpa Yo mucho vino ya me puse borracho Venimos con lo nuevo en la salsa Carajitos aquí no nos alcanza La película que venden es falsa One, two, one, two, descansa Venimos con lo nuevo en la salsa Carajitos aquí no nos alcanza La película que venden es falsa One, two, one, two, descansa Búgalo, búgalo, esto es bandera Búgalo, búgalo, la vieja escuela Búgalo, búgalo, era rechera Búgalo, búgalo, no es mi problema Búgalo, búgalo, lo tuyo es muela Búgalo, búgalo, esto es candela Búgalo, búgalo, se escucha afuera Búgalo, búgalo, de Venezuela Búgalo, 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 b La película que venden es falsa, 1, 2, 1, 2, descansa, 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 descansa. ¡Ufá! 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 ¡Pero a mí no me alcanza! ¡Llegó lo que tú quieres! ¡Tres dueños en la casa! Los Pérez, los Molina Y los Madera Si usted no tiene ese apellido Descansa Gracias a Dios por aquí somos Carlos Pérez Gracias a Dios Mira me gustó, me gustó Dedicado a todos los inmigrantes Trabajadores venezolanos Bueno tengo ciertas cosas que decir De esta canción y del videoclip Me gustó mucho más este video Que el primero De la ley La verdad, tengo que ser bastante sincero Me gustó mucho más este video Porque cuidaron muchos Muchos detalles Ya vamos a revisitar eso Y esto es importante que se sepa Yo creo que Tres Dueños está cuidando muy bien A su público El público fiel De una edad ¿Sabes? Una edad que no está ¿Sabes? Pasada los 30 Pasada los 25 años Como que ese público Que siempre estuvo con ellos Desde esta era de Vagos y maleantes Y Tres Dueños ¿No? Y yo creo que eso es muy importante Porque yo creo que en el otro video Lo dije No estoy seguro Pero Estoy clarísimo Que hay personas Y agrupaciones O Raperos O artistas Digamos Que intentan siempre estar En la ola Que está ahorita Que se debería estar surfeando ¿Ok? Y esto Yo creo que es bastante admirable De que Tres Dueños Siga cuidando Su público Y siga cuidando A ese fanbase Que siempre lo ha Adoptado Como Como un Una agrupación Venezolana Súper respetada ¿Ok? No sé Obviamente También esto es muy importante Acordémonos de esto El público ¿Sabes? Mayor de 25 años Es demasiado Haters Y Y No sé Cómo lo vayan A A tomar ellos Ese público Si Tres Dueños Se pone como A hacer algo Que tenga que ver Como con esta generación La verdad es que No lo sé Porque La verdad es que Venimos como Con ese mismo recelo De siempre De ¿Sabes? Ese público Y yo me incluyo En ellos Lo que pasa es que Bueno, yo ahorita En este momento Ando como pensando O ¿Sabes? Distinto que antes Pero Si Siento y sé Que Este público Puede que le moleste Si Tres Dueños Se pone como Incursionada En este movimiento Nuevo ¿Sabes? Como intentar ¿Sabes? Como intentar Buscar A esa generación Nueva Actual Que está ahorita En este movimiento Del hip hop Y En sus vertientes ¿Ok? Si quieres Deja ahí en tus comentarios ¿Qué te Si te parece? ¿Sabes? Si Si no eres de esos fans Súper molestos Y Dejan Ser el artista Ser artista Ok Ok Vámonos con el video Ok Ya conversando De esto Obviamente Al principio Del video Hacen como Un tipo Sketch Propaganda Publicidad De La salsa La canción Pensé que se llama La salsa O la nueva salsa Pero Se llama Descansa Y Apenas Apenas Escuché esto Dije Ok Que Que relación Hay Pero obviamente En el hip hop Y más que todo Esta agrupación De tres dueños Y con todo Este flow De baguajimaliantes Que siempre Han Han incluido La salsa Para 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 su Galería musical Ok Y No sé ¿Sabes? Como que También En En rapeos También es como Que sabes Que tengo La salsa Y eso siempre Está Se utiliza Ok Y esto está súper fino Porque obviamente Hicieron como Toda esta publicidad Como si fuera Una publicidad vieja Utilizaron un filtro Ahí como si fuera ¿Sabes? De ¿Cómo te digo? De De imagen vieja ¿Sabes? De televisor De los 90 Y toda la vaina A esto me refiero Con que cuidaron Mucho los detalles Si se ponen a ver El ¿Sabes? El empaque La botella De la salsa Dice Tres dueños La nueva salsa 2023 ¿Sabes? Como todos esos detalles Para mí Obviamente Siempre me compran Con estos detalles Que yo admiro mucho Cuando hay un videoclip ¿Ok? La verdad es que No me esperé eso O sea Pensé que Todo iba a seguir Como este mismo flow Pero No fue así Y también está súper arrecho Súper válido Me gustó muchísimo Ok Aquí ya Debemos Conversar De que Primero Yo no sé Quién está cuidando Los detalles De todo este video Pero Admiración plena Y un aplauso Porque La vestimenta Que tienen ellos Eh No sé Si está pensada La verdad Pero Estos colores Tierras Y obviamente El color negro Hacen que resalte Muchísimo más La cartera El Que tiene El Niga Con la Franela De Venezuela También si vemos Al lado derecho Todos los empaques De pirulín Que es una Chuchería Que No sé si Obviamente Pirulín Es de acá De Venezuela Pero bueno Este Se Come mucho Acá en Venezuela Pero Sabes Como todos estos colores Me gustaron muchísimo Y De una vez Aquí Ya Me Me compra Con toda esta paleta De colores Que estoy viendo De uno Aquí Esta colorización Está demasiado Arrecha Porque El 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 plano Sabes Como de fondo Todos están como planos El Niga Y el Voodoo Están de negro 13 está de marrón Eso está bien arrecho Y el Niga Obviamente Con su Con su bandana De la De la bandera de Venezuela Ok Hablemos ya De una de estas Voy a intentar Obviamente Utilizar Lo que tengo En mente Del videoclip Y también Musical Ok Así que Me disculpan Muchachos Ok Y aquí Ya de una También Ah bueno Hablando musicalmente Sabes Como nombrando Todos los Los proyectos En los cuales Ellos Ellos Tres Han estado Que Hay Tres dueños Vagos y maliantes Guerrilla seca También Los nombran Eso está muy Arrecho Vámonos Otra vez Eso está muy La producción De la producción Del disco De la realidad Más real De guerrilla seca Ok Aquí ya Hablando de esto Para los que Saben O Esto es un envoltorio De un blunt Donde se fuma Hierba Ok Y Al punto De que De una Me di cuenta De que Si se dieron cuenta De los detalles Y cuidaron muy bien Los detalles El empaque También dice algo Que dice Blunt Y Raps Vamos a ponerlo otra vez Aquí no Blunt Y Rap Ok Y bueno Obviamente el empaque De tres dueños Que me pareció chévere Porque Obviamente Hay muchos sabores De estos blunts Y También los hicieron Con distintos Bueno Me estoy dando cuenta Esto no me había dado cuenta Pero me estoy dando cuenta Que son los discos Por lo menos aquí Está el de Vagos y Maleantes Está El de Materia Prima Si no me equivoco El otro Si lo pueden Dejar por ahí En los comentarios Sería muy arrecho El que está al lado Del de El de Vagos y Maleantes Esto está muy arrecho No me había percatado De una Y Agarro No sé si esto Tiene que ver Pero También Hablando sobre Esto Porque él agarra El de Materia Prima El de Materia Prima Creo que es el de Materia Prima Ya vamos a buscar aquí Un pelo Materia Prima Ajá El de Materia Prima Exactamente Agarra como el El sabor De Materia Prima Para poder hacer esto Y Si no me equivoco Porque esto Cuando estaba Escuchando la canción Me dio mucha vibra De Muérete Que Chao Y yo creo que Esa canción Está en este disco De Materia Prima Ok Vámonos Ya aquí Con el Nigga Es demasiado Arrecho Porque si nos ponemos aquí Filosóficos Y mentes Creo que Lo que tiene O sea Lo que me está dando Entender el Nigga acá Es que su visión Está en Venezuela Y esto es lo que Nos demuestra Este video Ok Con esa pañoleta En los ojos O sea Vendado Sabes Como quedando Vendado de Venezuela Hermano No tengo la visión Por otro lado Cuidado Tú sabes Ok Aquí cuidando Otra vez Los detalles El Nigga Sibilino Con Un vino ¿Me entiendes? Que es como Este flow De VIP ¿Sabes? Ajá Aquí Bueno Vamos a ver Un poco Aquí está Nos estamos dando cuenta Que ellos Hacen La comparación De que Estamos Estamos jugando Con la analogía De que Todo el rap O todos Los Los artistas Son salsa Ok Entonces Esta En específico Dice competencia Entonces el vudú Llega y la rompe Porque Al lado De La de la competencia Está Está la salsa De tres De tres Años Entonces Es como Que Ah Tú eres la competencia Bueno Rescata Coñazo Muy bien Cuidado Estos detalles La verdad Felicitaciones Al que Al que Hizo Este Videoclip Ok Aquí obviamente El vudú Mira Esta canción Aparte De que me De esa vibra De muerte Que chao Tiene muchos Hooks Y tiene como Muchos coros Y eso está Bien arrecho Porque no hay No hay como Unas barras Muy fuertes Sino que Todos son Todos podrían Funcionar muy bien En coros Ok Sabes Ese Ese flow De que No No te estoy Rapeando tan rápido Al final Si Pero No te estoy Rapeando tan rápido Pero estoy Haciendo como Sabes Todo este Flowcito De coro Que puede Funcionar muy bien Con cualquier canción Ok Vámonos Este coro Lo que él dice Aquí Carajitos No nos Alcanzan Por favor Dejen en los comentarios De donde es eso Porque Está en mi cerebro Y sé que es algo De tres dueños Pero no Lo entiendo Y no No lo O sea Lo escuché Y dije como Ok Esto tiene Esto ya se ha hecho Y están utilizando O por lo menos Trece Están utilizando El mismo hook Eso Esa parte Esa rima Y carajito No nos alcanza Por favor En los comentarios La película La película Que venden Es falsa One Two One Two Descansa Venimos con Lo nuevo En la salsa Vudú Original Es el condimento Del señor Vudú Vale ¿Qué pasó? Flow Civilino ¿Qué pasó? No nos alcanza Esencia de trece Me parece muy arrecho Están cuidando mucho los detalles Vale muchachos Me parece demasiado arrecho Tres dueños Es la agrupación Que nos representa De una manera increíble En cuestión a historia Esto si lo dije En el video anterior Así que nada Cuidan muy bien los detalles Que son la agrupación Que tiene la historia fuerte Del rap de acá De Venezuela Estás viendo O sea Otro coro más Otro coro más No es un video Que yo vea Que debe ser tan costoso Y me parece muy arrecho Que lo hayan realizado De esta manera El hecho de Voy a volver a repetirlo El hecho de cuidar Tanto los detalles Hacen que un videoclip Así no sea costoso Se vea arrecho Y se vea vendible Y bueno Si nos ponemos aquí En cuestión de números Yo creo que Bueno Ahorita podemos revisitar eso Aquí ya el nigga Se viene violeta Me gusta mucho La canción en serio Porque tiene como Todos estos No me lo esperaba La verdad Esto que rapearan Pensé que todo iba A seguir así O pensé que venían Unas rimas Como contundentes De los tres al final Y ya Y la canción moría Pero esto me gustó Descansa 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 Oh shit Este coro también ¿Sabes? O sea Aquí en la parte de 13 Esto está en mi cerebro Por favor Dejen en los comentarios Ahí de dónde está esto Escucha a la papá Que después de 20 años La volvimos a pegar Otra vez a tu jevita Yo la puse a Guarachá Venimos con lo nuevo En la salsa Carajitos Aquí no nos alcanza La película que venden Es falsa One two One two Descansa One two One two Descansa One two One two Descansa Esto funciona demasiado en vivo ¿Sabes? Yo creo que es lo que está haciendo Tres Dueños Igual está en la ley Lo de la ley rompe la discoteca Cuando escuchan Tres Dueños Están como Buscando todo esto Que en algún momento Funcionó en su carrera ¿Sabes? Y que aún sigue funcionando Cuidado con eso Porque lo están trayendo otra vez ¿Sabes? Y yo creo que eso está admirable Descansa 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 Tres Chiflados Ahí dice No, ellos tienen una canción Pero Tres Chiflados Yo creo que es del Del disco Donde está original Claro, los grandes léxicos Creo Si no Boom Si no Cállate, vato Que vas a hacer Tres Dueños Se está divirtiendo La verdad Y eso me parece Muy chévere De que Los tres pilares O tres pilares Importantes Del rap De acá De Venezuela No anden con esa Carátula De tan raperos Que ojo No hagan arrechar Al nigga No hagan arrechar Ninguno de los tres Porque si no Le va a soltar Rima parejo Pero En este proyecto De Tres Dueños Ellos se están cuidando Mucho de eso Se están divirtiendo Me parece Demasiado chévere Esto me gustó ¿Sabes? Porque es como O sea Lo veo Lo escucho Como de Yo O sea Como que Están tan Incorporados En el proyecto Y están Comprometidos Con el proyecto Que es como Yo creo que ahí Debería esto Y entonces Claro El productor Como que Sabes que Vamos a utilizar esto Que funciona demasiado Y en vivo Debe ser demasiado Lacra Porque ya El tema Muere Y el vudú Dice esto Y otra vez Para arriba Esa mierda Ok Otro juxito Ahí relajado Los molina Y los madera Si usted no tiene Se ha pedido Descansa Los trabajadores Mira Increíble Vale La verdad Bueno Agradecimientos Acá A todos Y Y esto También me gustó Porque Al final Dedicado A todos Los inmigrantes Trabajadores Venezolanos Porque Si ellos Están Como Intentando Reflejarse De que son Unos trabajadores Recordemos esto Ellos No están Actualmente Viviendo Acá En Venezuela O bueno O todo este proyecto Lo están llevando Allá en Estados Unidos No se está haciendo Acá en Venezuela Así que Están viviendo Otra realidad Y eso No es juzgado De ninguna manera Así que Nada vale Me gustó el video Muchachos Felicitaciones Demasiado Arrecho todo Me lo vacilea Así que nada vale Suscríbete al canal Estamos aquí atentos Vale Sigue ahí Woudap Negge Tap this